No voy a cometer otra vez el error De dejarme sola y descuidarte amor Porque si mi amor... Sé que cuando leas esta carta Voy a estar mirándote desde arriba Si no llueve, claro Es que estoy feliz por mí Y por ti, mi ángel Vete de aquí y encuentra tu vida Tú vas a ser la señora La gran señora Busca al imperio Laya en la capital Busca al imperio Laya Después, la vida te irá diciendo Esto es solo el principio del fin Ay, cómo me duele, viejita Ay, cómo me duele, mamita Pensé que ya te habías ido No, realmente me aparté un poco Para tratar de hacer una llamada telefónica Pero tú sabes que estos aparatitos Realmente no funcionan cuando uno más lo necesita La verdad es que estoy muy incómodo aquí Bueno, yo en realidad quería darte las gracias Por todo lo que hiciste por mí en el milagro Y por ayudarme No, señora, por favor Mira, no tiene nada que agradecer Además, todo eso sucedió muy rápido Y bueno, sinceramente yo ni siquiera sé Qué hago aquí Porque prácticamente yo no te conozco Ni siquiera pude verle la cara a, ¿cómo se llama? Valeria Valeria, sí, la hija de la señora que murió Pero yo pensé que la habías visto Porque hace poco salió por aquí corriendo Es que la muerte de la viejita en gracia Ha sido un golpe muy duro para ella Sí, mamita Y para todo el pueblo, me imagino Porque están todos aquí Hasta, bueno, yo que ni siquiera la conocí Pues estoy triste Bueno, sí, es que Ay, ese venita era Un torre lleno de fuerza De ánimo De cosas bonitas Eso no se dejaba chico palar por nada, mi amor Ni por sus piernitas Pero bueno Los muchachos la llevaban para rego y para hojas en ese cine Y así hacía sus milagros Hizo milagros con Valeria y hasta conmigo misma ¿Y Valeria? ¿A dónde se fue? A llorar Acaba de perder su razón de vivir ¿Y tú también te vas? Bueno, yo debería No sé si va a arrancar para Caracas Quiero quedarme De acompañarnos en el entierro Tú dirás que yo estoy loca Pero yo siento que Que hoy perdí tres cosas bonitas para mí A la viejita en Gracia Al kiosco, al milagro Y a ti Porque al final yo sé que te vas a ir, ¿verdad? Tú eres inteligente, mi amor Nosotros no podemos decirle al mundo Así como así Que tú tuviste un hijo Y que tú no sabes dónde está el padre ¿Ah? ¿Eso es un horror? Ningún horror Es mío, mamá Y si todo eso te resulta tan complicado Mejor me voy Me largo Bueno, ya va, ya va, ya va Está bien, Valeria A lo mejor Horror No fue la mejor palabra Hija Yo lo estoy diciendo por el niño Alejandra, hija Tú no sabes, mi amor Lo que es crecer sin papá Yo crecí sin un papá Yo no tengo ni el recuerdo Ni una foto Ni siquiera el apellido de mi papá Porque yo me creí en un pueblo Eso era lo que pasaba ahí Y ya está Pero me costó sobreponerme Me sentí inferior Bueno, mamá Pero son otros tiempos Pero es la misma gente, Alejandra La misma gente que critica Que rechaza Que condena Alejandra, hija Pero, mira No lo hagas por mí No lo hagas por ti Vamos a ir Por esta criatura tan bella Diremos que es hijo De una prima lejana Tuvo que dejarlo aquí Porque se tuvo que ir de viaje Para hacerse una operación Mamá, tú te volviste loca Yo no voy a negar a mi hijo Yo no estoy pidiendo Que lo niegues, Alejandra Yo sería incapaz De arrancar a un hijo De los brazos de su madre Mi amor Lo estoy haciendo por él De verdad Yo lo único que quiero Es que pienses en lo que te estoy diciendo Es una solución a corto plazo ¿Y luego qué? No, mamá Esto es innecesario Alejandra, ponte en mis zapatos Yo soy una mujer que maneja relaciones comerciales A la gente todo esto le va a parecer una falta de seriedad Una falta de seriedad Yo te ordeno y te obedeces Yo lo único que quiero, Alejandra Es un poco de tiempo Yo voy a Puerto Rico Hablo con el fulano puertorriqueño Para que le dé el apellido a este muchachito Es lo mínimo que tú puedes hacer por él A la gente le diremos que, bueno, que te casaste Y que te divorciaste ¿Entendido? No, mamá César es mi hijo Solamente mi hijo Es un truco y yo la haya Ay, Alejandra ¿Eso por qué? Alejandra ¿Será acaso que lo del puertorriqueño casado es una mentira? Que el tal Julio Es un invento Bueno Y yo con este mujerón en la playa Y todavía pensando en Alejandra ¿Quién iba a volver? Ajá, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Ah? Ah, ya sé Cara me caso Si yo me pierdo Si cara me caso Si yo me pierdo Allá, allá, allá Dos de tres, dos de tres Un poco así ¡Mira! Por eso es que tú me gustas tanto Porque haces las cosas así Sin pensarla ¿Tú dices? ¡Claro! Ya nos vinimos un día normal Y corriente de trabajo para la playa Mira, ¿y tú me amas? Te adoro Bueno, entonces vamos a casarnos, pero ya ¿Qué? ¿Tú me estás dando a serio? Ay, no ¿De verdad? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Yo necesito casarme contigo Pero ya, ya lo decidí ¡Mija! ¡Te amo! ¡Yo te amo! ¡Te amo! Pues sí Así como lo oye, amigo mío Ya soy abuelo Y de un maroncito Se llama César como mi papá Y bueno, pues claro que estoy contento Si ese carrecito se ha convertido Prácticamente en felicidad Ya No voy a tener tiempo ni siquiera para llenar sopa de letras Ni para llenar crucegramas Y su doble Pero voy a tener que ir de cacería con el loco glicero de Moreira Para matar el tiempo Pero bueno, a propósito ¿Viste lo que te traje? Mira Bueno, tú sabes Me puse a jorucar en el depósito Las cosas de Alejandra y Elena Cuando era niña Y bueno, tú me comprendes Como estoy así Emocionado por lo de nieto Pues Mira, es bellísima Bellísima La compré Hace años Cuando ella era niña Cuando Imperio se enteró Me formó el zaperuco del siglo Ven acá Mira, fiel Tú agarras ¿Verdad? Es esta pecesita que está aquí Que es livianita Tú Con cuidadito Sin afincarte mucho Pones el dedo en ella ¿Verdad? Así Ya Ya, ya No mucho Exactamente Te concentras Y ella te va indicando las letras Así quizás podemos descubrir Qué es lo que quieres ¿Te parece? Eso es Bueno, pues Me va a decir Ah, ya No 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 No